Un saludo a todos, profesor Erick Prada Izquierdo, quien imparte la asignatura de Derecho Laboral. Mi nombre es Joel Aguilar, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Darín. También estaré hablándoles sobre lo que es los contratos de trabajo y su duración, que está establecido en el Código Laboral vigente y que estaré desarrollando a continuación. La manera de introducción, según nuestra legislación laboral, un contrato de trabajo en Panamá es el convenio verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a prestar su servicio o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia económica de esta. El contrato de trabajo es una herramienta esencial para el buen funcionamiento de la relación laboral entre trabajadores y empleadores. En el contrato de trabajo en Panamá se establecen los deberes, derechos, obligaciones y condiciones de la relación laboral. También estaré desarrollando, de acuerdo a nuestra legislación o nuestro código laboral, lo que es la duración del contrato de trabajo. Más que todo, resulta ser el tiempo en que las partes han pactado, durante el cual se mantendrá vigente la relación laboral. Capítulo 1 del Código de Trabajo, Formación y Prueba, Artículo 62 Hace mención que se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a prestar su servicio o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de esta. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior en el contrato celebrado produce los mismos efectos. La existencia de la relación de trabajo determina la obligación a pagar el salario. Artículo 63 del Código de Trabajo Para la determinación de la relación de trabajo o de los sujetos de la misma, se presidirá de los actos y contratos simulados de la participación interpuesta personas como supuestos empleadores y de la constitución u operación simulada de una persona jurídica en calidad de empleador. Artículo 64 del Código de Trabajo Menciona que la subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercer por el empleador a su representante en lo que se refiere a la ejecución del trabajo. Artículo 65 Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando la suma que percibe la persona natural que presta el servicio o ejecute la obra constituya la única o principal fuente de sus ingresos. 2. Cuando la suma a que se refiere el ordinario anterior proviene indirecta o indirectamente de una persona o empresa o cuando en consecuencia de su actividad. 3. Cuando la persona natural que presta el servicio o ejecute la obra no goza de autonomía económica y se encuentra vinculada económicamente a elegir la actividad que desarrolla la persona o empresa que pueda considerarse como empleador. 4. En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente. Artículo 66 Artículo 67 Le dará un ejemplar al documento que es la firma y el otro se remitirá a la Dirección General de Trabajo. 5. Para direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social se llevará un registro diario de los contratos presentados. 6. Se aceptúan contratos referentes a labores agrícolas o ganaderas, servicios domésticos, trabajadores accidentales u ocasionales que no excedan de tres meses, 7. Obras determinadas cuyo valor no exceda de 200 alboas. 7. Ejercicio obras que contraten en poblaciones no mayores de 1.500 habitantes, salvo que se trate de obras con un valor mayor de 5.000 alboas y de empleadores que ocupen permanentemente más de 10 trabajadores. 8. En el caso previsto en el Ordenal 9 del artículo siguiente se requerirá el contrato escrito. La Dirección Regional de Trabajo tendrá la facultad para realizar visitas a los establecimientos y centros de trabajo con el objeto de verificar esta norma y de aplicar sanciones que oscilan de 50 a 200 alboas por su incumplimiento reiterado. 9. Artículo 68 del Código de Trabajo El contrato de trabajo contendrá 1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, número de cédula de las partes. Cuando el empleador sea persona jurídica deberá contar su nombre o razón social, su domicilio, el nombre de su representante legal y los datos de inscripción en el registro público. 2. Nombre de las personas que viven con el trabajador, de las que dependen de él. 3. Determinación específica del obra o servicios convenidos de las modalidades referentes a los mismos, acordados para su ejecución. 4. Lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio. 5. Duración del contrato si es por tiempo fijo o la declaración correspondiente si es por tiempo indefinido o para obra determinada. 6. Duración y división regular de la jornada de trabajo. 7. El salario, forma y día del lugar de pago. 8. Lugar y fecha de la celebración. 9. Firma de las partes si pudieran hacerlo o de la impresión de su huella digital en presencia de testigos que firmen a ruego y constancia de aprobación oficial del contrato en los casos exigidos por este código. 9. En el artículo 69, esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita dudas razonables. 9. Código de trabajo. Artículo 70 del Código de trabajo. 10. Además de lo estipulado en la ley, el contrato de trabajo obliga a los expresamente pactados y a las consecuencias que sean conforme a aquellas, la buena voluntad, la equidad y la costumbre y el uso favorable al trabajador. 11. Artículo 71 del Código de trabajo. 11. Los incapaces conforme a las leyes civiles y especiales no puedan obligarse mediante contrato de trabajo sino con limitaciones que dichas leyes dispongan o menores de edad gozan de capacidad para obligarse como trabajadoras mediante contrato de trabajo en sujeción a las limitaciones establecidas en el capítulo 2 del título 3º. Artículo 72. La facultad de obligarse mediante un contrato de trabajo implica la de reclamar en nombre propio las prestaciones o derechos derivados, el mismo, y los beneficios que la ley establece. Artículo 74. Duración del contrato. El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito y el plazo de su duración no podrá ser mayor de un año tratándose de servicios que requieran reparación técnica especial el término del contrato podrá estipularse hasta un máximo de tres años no obstante el contrato de los trabajadores cuyos servicios requieran de reparación técnica especial y esta fuese costeada por el empleador es susceptible de un máximo de dos prórrogas y de tal caso no se aplicará lo previsto en el artículo anterior. Artículo 75 del Código de Trabajo. La cláusula de duración de un contrato por tiempo definido no podrá ser utilizada para el objeto de descubrir una manera temporal o impuesto en naturaleza permanente sobre los casos exceptuados en este código. La duración definida solo será válida si consta especialmente en el contrato escrito exceptuos en los casos señalados en el artículo 67 y cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Cuando lo permita en la naturaleza del trabajo que constituye un objeto de la prestación 2. Si tiene por objeto sustituir provisionalmente a un trabajador en uso de licencia, vacaciones o por cualquier otro impedimento temporal 3. En los demás casos previstos en el código la violación de este artículo determina que de pleno derecho la relación de trabajo sea de carácter indefinido. Artículo 76 del Código de Trabajo. Solo será válida la cláusula por la cual un contrato se celebre para la exclusión de obra determinada cuando dicha cláusula conste expresamente por escrito salvo que se trate de algunas excepciones previstas en el artículo 67 y lo permita la naturaleza de la obra. El contrato durará hasta la terminación de la obra. No obstante, lo anterior al contrato por obra determinada es susceptible de una prórroga si se dan a circunstancias contempladas en el artículo 75 anterior, cuyo caso en el contrato durará hasta la terminación de la prórroga o el cese de la circunstancia que la motivaron. Artículo 77 del Código de Trabajo. La relación de trabajo se considera por tiempo indefinido. 1. Si vencido el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando servicios. 2. Cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada, si el trabajador continúa prestando las mismas tareas luego de concluida la obra. 3. Cuando se celebren sucesivos contratos por tiempo definido o para obra determinada, o no se ajuste el pacto a la naturaleza de servicio, o se desprende por la cantidad y relación total de los contratos que existe la intención de incurrir en una relación definida. Artículo 77a. No se considerará que existe sucesión de contratos en los siguientes casos. 1. Cuando se trate de ocupaciones o plazas permanentes requeridas para el desarrollo de una nueva actividad en la empresa. 2. Cuando se trate de contrataciones durante el primer año de actividad del empleador y de la empresa o explotación. 3. Cuando se trate de modalidades de trabajo aprobadas por el Ministerio de Trabajo y bienestar social o pactadas por el sindicato. 4. En estos casos, si la asociación de contratos se prosigue por más de dos años, se entiende que el contrato es indefinido desde el primero de ellos. Artículo 78. 4. Cuando la prestación de un servicio exija cierta habilidad o de estrés especial, será válida la cláusula que fije un periodo probatorio hasta aquel término de tres meses, siempre que cocte expresamente en el contrato escrito de trabajo. 5. Durante dicho periodo, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad alguna. 6. No será válido el pacto de prueba cuando contraten a un trabajador para desempeñar una posición que haya ocupado anteriormente en la misma empresa. Artículo 79 del Código de Trabajo. 7. El trabajo permanente efectivo o de planta es aquel que constituye una ocupación de necesidad permanente y en la empresa y establecimiento que tiene por objeto actividades normales y uniformes del empleador y corresponde al contrato por tiempo indefinido. 8. El trabajo de temporada es aquel que se ejecuta en una determinada época, todos los años y en ciertas ramas de la actividad conformado parte del giro normal y uniforme de las actividades del empleador y constituye una modalidad de contrato por tiempo indefinido. 9. Se reconoce el régimen de estabilidad para los efectos de la temporada cuando se hubieran trabajado dos temporadas completas consecutivas. 10. A manera de conclusión, de todo lo explicado anteriormente y de los artículos citados del Código de Trabajo, de acuerdo a lo que estableció nuestro Código de Trabajo podemos definir que el contrato de trabajo como la relación contractual entre el trabajador y el empleador en donde existen obligaciones y deberes que tienen por objeto la prestación continua de un servicio con carácter económico donde una de las partes entrega una remuneración a cambio de una función o trabajo determinado. Podemos manifestar también que el contrato tiene por objeto la prestación continua de un servicio. Es consensual atendiendo a lo que las partes en común, de acuerdo, coinciden los derechos, obligaciones en forma recíproca o a título oneroso con finalidad lucrativa. Bueno, espero que este video sea de mayor importancia para todos y que tenga un impacto positivo dentro de nuestra comunidad y de nuestra comunidad estudiantil. Muchas gracias.